Aire, viento y en mi alma el fuego se ahoga y solo queda el frío Sin destino ya pasó muy lento, llego débil el paso de un tormento Si tú no estás aquí, no hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez no debo rendir y sufriré Silencio 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 Ahora sus rayos me queman sin razón Antes creía sin dudar en mi instinto Ahora es tan frágil como un animal herido Si tú no estás aquí, no hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez no te voy a rendir y sufriré Silencio 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 Oh Oh Donde el sol no duele más y el alma libre va Yo te esperaré y será hasta la eternidad Amor mío Si tú no estás aquí, no hay manera de existir Tengo que despertar, tengo que revivir Es un inmenso vacío, ya no hay amor aquí Tal vez me debo mentir y sufriré Silencio 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 Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Oh, 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 oh